Y se soltaron los caballos otra vez Ahora es sentimiento tú Hoy te cantamos Hoy te cantamos Hoy te cantamos Dale pa' abajo Hoy te cantamos las estrellas en la seta Te canta el niño de tres talleres Estas ganas se respetan Hoy te cantamos las estrellas en la seta Quiero saber cómo se cocina en seta Anda déme en la receta Hoy te cantamos las estrellas en la seta La receta es salsa gorda De noche y de día Tú me hiciste brujería Hoy te cantamos las estrellas en la seta Ay, si vamos a casa de lina Anda, seta, ponte tú la salsa Yo pongo la gasolina Hoy te cantamos las estrellas en la seta Música, música, música que es pura flama Clásico del salón de la flama Hoy te cantamos las estrellas en la seta Cuéntala, 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 cuéntala Cuéntala, cuéntala Después de tantos años puedes ver Que la salsa se da eterna Saca de nuevo la cuenta Hoy te cantamos las estrellas en la seta Oigan al señor sereno Aquí en la seta Que yo le canto de nuevo Hoy te cantamos las estrellas en la seta Un lobo domesticado te canta Por la seta que me hermano Hoy te cantamos las estrellas Salsa clásica Oye, y ese pito Salsa clásica Salsa clásica Sabrosura al paladar Salsa clásica Esta salsa no me pares, no me pares ¿Qué te pasa? Salsa clásica Castrueños, Z, Salsa y Melaza Salsa clásica Toda la variedad con tu salsa La favorita Todo el sabor y la emoción Toda una vida en cada canción ¿Cuántos años? ¡Ay! Tanta música En solo una estación Con la variedad del diario Hoy en Santa Zeta Noventa y tres A dos de Santa Y el riego tumbado A Zeta No hay gente de pari al lado Con la variedad del diario Hoy en Santa Zeta Pura salsa, pura salsa Música buena Y el bolerazo Pa' que te cortes la avena Con la variedad del diario Hoy en Santa Zeta Esta joven Esta grosura Familia que yo buscaba Y con Zeta Te juro que la encontré Con la variedad del diario Hoy en Santa Zeta Noventa y tres Y estás en la oficina Con la suegra de paseo Zeta te quita el estrés Zeta a suerte Zeta… Zeta a suerte